Música Bueno, que sepas que soy devoto de ti, desde que disfruto de Barbie G, o sea que me encanta tu proyecto, pero sobre todo vamos por orden, vamos a hablar de perfumes. ¿Tú eres de las que cuando entras en una perfumería te gusta darte una vuelta y otra y otra o no? Yo tengo una colección de perfumes y tengo como 60 o unos 70 perfumes y para mí es como un mundo increíble, tiene muchísimas opciones y cada piel es diferente y el mismo perfume a ti puede quedarte de una manera, a mí de otra, me encanta, me apasiona. Bueno, siempre lo que más me dicen es que huelo muy bien, allá donde voy. Si de repente cogeran una goma de borrar y eliminaran todos los perfumes menos uno, ¿cuál es para ti el más, el imprescindible que es irresistible? No lo puedo decir. Vale, deduzco por. Porque no estamos en casa de, por ejemplo. No, porque no quiero que me lo copien. Ah. Sí, sí, sí. Bueno, ¿y cómo te gusta o qué perfume te gusta o cómo te gusta oler a los demás? A mí me gusta oler a las personas limpias, pienso que no hay nada más atractivo que una persona que huele bien y pienso que cuando alguien huele bien es increíble, sí. Es que huele a recién nacido, ¿no? ¿Cómo se suele decir? No, huele a limpio. Eso es. Exacto. Bueno, yo de proyecto musical a tope, proyecto cinematográfico con Patrick, si no me equivoco. Lo de Patrick, que es un cortometraje que se hizo y probablemente lo haga en una serie, pero no lo sé aún. Qué bueno. Pero sí, ahora estoy mucho con mi música y esperando que llegue un papel que me haga querer interpretarlo. Como algo que diga, guau, quiero hacer esto. Mientras tanto, seguir expresándome con la música y con otras cosas. ¿Lanzaste Barbie G? Ajá. ¿En 18 de agosto, si no me equivoco? ¿En agosto fue? No lo sé, no lo sé. Bueno, pero ¿cuáles son los siguientes pasos musicales para ti? ¿Hay más singles a la puerta? Sí, sale La Patrona pronto y luego el álbum sale en diciembre, creo. Pues ya sabes dónde tienes tu casa. A disfrutarlo siempre. Gracias, Jedet. Un placer. Gracias. 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 Gracias.